La compañía de danza universitaria se encuentra celebrando sus 35 años de formar bailarines y coreógrafos en el medio dancístico costarricense. El placer de expresarnos con el cuerpo a través del movimiento. La institución nos dice aquí hay un espacio para que continúen explorando, investigando, experimentando, en otras palabras, sigan siendo lo que son. Toda mi carrera de bailarina prácticamente la he desarrollado de alguna manera aquí y después cuando no pude bailar más me dediqué a la producción, así es que nací como productora también ahí. Danza Universitaria es la primera compañía profesional de danza costarricense. Desde 1978 hasta hoy la universidad paga salarios a los bailarines, productores y directores. Con estabilidad laboral y financiera se potencia la voluntad y la pasión de más de 160 bailarines. Es un espacio que da para que se convierta en un epicentro de la danza en Costa Rica. Los bailarines tienen un perfil absolutamente versátil, son personas que han madurado, que han hecho una gran carrera. Hay un equilibrio entre estos bailarines maduros y bailarines de otras generaciones. De esta cuna de artistas nacen bailarines y coreógrafos reconocidos a nivel nacional como Jimmy Ortiz, Rolando Brenes y Vicky Cortés. Los 11 jóvenes de danza universitaria trabajan más allá de los escenarios, pues también hacen labor social en comunidades. La compañía ha viajado por Latinoamérica, Europa y China.